Telecinco anuncia que emitirá en el nombre de Rocío, la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco en otoño tras su estreno en Mi Tele Plus. Telecinco sabía que este jueves era una gran oportunidad para promocionar sus bazas de cara al otoño durante la gran final de Supervivientes. Y durante la promo se desveló algo que sin duda llamó mucho la atención, el estreno de En el nombre de Rocío en abierto. Fue el pasado 3 de junio cuando Telecinco sorprendía al anunciar a última hora de la tarde que en el nombre de Rocío, la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco se estrenaría finalmente de forma única y exclusiva en Mi Tele Plus. Una estrategia que sorprendió e indignó a partes iguales. Y más después del éxito que tuvo Rocío, contar la verdad para seguir viva. No obstante, sí que hizo un estreno en abierto del capítulo 0, y el capítulo 1 para así conseguir que la gente que quisiera seguir viendo la docuserie se suscribiera a Mi Tele Plus. Así, Telecinco estrenó dichos episodios dentro de un especial del deluxe que contó con la propia Rocío Carrasco el pasado 17 de junio. Un especial que anotó un 17,9% y 1 millón 488 mil espectadores. Desde entonces, Mi Tele Plus ha estrenado hasta el capítulo 7 de la docuserie producida por la fábrica de la tele y presentada por Ana Isabel Peces. Este último episodio se ha estrenado este viernes, y está dedicado a la organización del histórico último concierto de Rocío Jurado. Un evento que supuso un antes, y un después en la relación de Rocío Carrasco con su tío Amador Moedano, y con Fidel Albiac como otro de los principales protagonistas. Con esta decisión, Telecinco da un giro y apuesta por emitir en el nombre de Rocío el próximo otoño junto a otras de sus bazas como la Isla de las Tentaciones, Pesadilla en el Paraíso, God Talent España, entre otras. Así es la segunda parte de la docuserie Un templo inmenso construido con los 18 contenedores que guardaban los objetos personales, y la documentación de la más grande arropa a una fuerte y renovada Rocío Carrasco en su relato, cuyo punto de partida es el 1 de junio de 2006, cuando muere Rocío Jurado dejando un vacío enorme, y una herencia compleja que lo cambiaba todo, porque lo que pasó tras la lectura del testamento la obligaba a revisar todas las relaciones familiares, desde el principio. A lo largo de todas las entregas, en este imponente y sobrio escenario en el que Rocío Jurado está de manera omnipresente, Rocío cumple su deseo de homenajear, y honrar la figura de su madre. Y a través de más de un centenar de horas de grabación, una veintena de testimonios de familiares, amigos y periodistas y decenas de cajas con documentación inédita, se compone el mayor ejercicio biográfico de la cantante hasta la fecha, haciendo aún más grande su leyenda como artista y como mujer. ¡Gracias!